Han pasado ya varios años desde que Aislinn Derbez tuvo a su primogenita Kailani. Ahora parece ser que ya le quiere dar un hermanito o hermanita, aunque hay muchas personas que aseguran que es el despecho. Lo que hizo que Aislinn tomara esta decisión, la guapa actriz se dice muy plena y feliz, al lado de su novio actual. Se dice que Aislinn ya está pensando en formar una familia con Jonathan Coven y al parecer Eugenio Derbez está totalmente de acuerdo con esto. A quien de plano no le pareció muy buena la idea, dicen que fue al actor Mauricio Ockman. Según el protagonista de Hazlo como hombre, el que Aislinn quiere embarazarse de nuevo es una decisión totalmente prematura. Según mencionaron, el histrión sabe que Aislinn no ha estado emocionalmente muy bien que digamos. Se dice que a ella ya le urge retomar su carrera como actriz y es que después de ya 7 meses de relación sentimental con el influencer y conferencista Jonathan Coven, ahora Aislinn quiere dar el siguiente paso con esta persona tan especial y darle un hermanito o hermanita a Kailani. De hecho, una fuente cercana a Aislinn aseguró que ella se guarda muchas cosas de Jonathan Coven porque nos quiere vender la relación perfecta. Jonathan Coven actualmente tiene 32 años de edad, él nació en Bélgica y vive de generar contenidos en redes sociales relacionados con turismo. Por si esto no fuera suficiente, Jonathan Coven también es productor de series. Desde que ambos anunciaron de manera indirecta su relación, muchos han asegurado que Aislinn sí o sí tiene que estar con esta persona. Hace unos cuantos días, Aislinn derbez expresó tener muchas ganas de vivir aventuras, crecer y vivir su vida al lado de Jonathan. Ella habló de disfrutar su presencia, hablando de Jonathan como su amor eterno. Sin embargo, Aislinn también le pidió a sus fanáticos que no la midieran por sus exrelaciones de pareja. Lo bueno de Jonathan es que él está 100% aprobado por el patriarca de la familia, el comediante Eugenio Derbez. En la reciente imagen que posteó Aislinn Derbez, podemos ver a la pareja pasando un rato muy bonito y relajado. Y de fondo podemos ver a la hija más pequeña de Eugenio, Aitana. Sin embargo, una fuente muy cercana a la pareja aseguró que Mauricio Ackman no está de acuerdo con la relación de Aislinn. Dicen que él piensa que el querer formar una familia con una persona con la que tan solo tienes 7 meses de relación es muy complicado. No tanto por Jonathan, sino por Aislinn. Se ha mencionado que Mauricio le ha mandado indirectas a Jonathan, diciéndole que él no conoce a la familia de Aislinn. Ahí está el meollo del asunto. Lo más preocupante es la familia de la actriz. De hecho, la familia de Aislinn fue una de las razones por las cuales ellos se divorciaron. Se dice que Eugenio Derbez tenía una enorme influencia sobre la pareja, al igual que la actual esposa de Eugenio, Alessandra Rosado. Se ha mencionado que si Mauricio le pudiera dar un consejo a Jonathan, es que corra y no voltee atrás. Pero sobre todo que conviva con la familia de Aislinn y que mejor no se embarace. Un amigo de la pareja comentó que Aislinn no está lista para tener dos niños, ya que si a duras penas puede con Kailani, con dos de plano sería su fin. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.